Y la Universidad de Nevada en Las Vegas se convirtió oficialmente esta semana en un campus libre de humo y tabaco. Con ello, esta casa de estudios se une a otras dos mil universidades en todo el país que ya han implementado políticas similares. La universidad señaló que la política del campus libre de humo de tabaco fue aprobada por autoridades universitarias en septiembre del año pasado, luego de un periodo de revisión y de varios comentarios en el campus. Bueno, está prohibido fumar o también vapear en el interior o en el exterior de sus instalaciones. En un comunicado el lunes, el decano de la Escuela de Salud Pública citó los efectos negativos del tabaquismo, del uso del tabaco sobre la salud. Y también indicó que el 99% de los fumadores empiezan a fumar antes de los 27 años, o sea, muy jóvenes. La nueva política, Rebeca, prohíbe todas las formas de fumar, el consumo de tabaco, el consumo de marihuana o productos de nicotina no regulados, incluidos los cigarrillos, los puros, las pipas, también las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, los dispositivos de vapeo, de los cuales ya hablaba Rebe, así como la masticación de tabaco. Wow, eso también lo lleva a otro nivel, porque muchas personas se quejan del humo y no necesariamente de que alguien esté masticando el tabaco. Bueno, la prohibición estará vigente para estudiantes, profesorado, personal y también visitantes en todas las propiedades de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, incluidos sus tres campus que tienen ellos. Bueno, esto es impresionante y bueno, me imagino que habrá otras casas de estudios que seguirán esta norma. Marisol Terrán.